Y se pone a mear justo cuando hago el vídeo, pero ¿esto qué es? ¿Ya? ¿Hazzy? ¿Ya? Bueno, Hazzy. ¿Por qué las vacas casi todas las llamamos Hazzy? ¿Se puede llamar Pepi? ¿O Luisa? No sé, del cual. Muy buenas, suscrits. Pues mirad dónde me encuentro. Aquí, en medio del campo, una vez más. ¿Con quién? Con mis amigas las vaquitas, que como siempre me están mirando. Diciendo, ya está aquí la de la cama. Mirad que me arrasque la nariz, que me pica un bicho. Y diréis, ¿qué nos importa a nosotros las vacas? Pues, hombre, las vacas son muy buenas, dan la leche. También, no me gusta decirlo, bueno, me está mirando porque estoy diciendo, estoy pensando en hamburguesa. Perdone, señora vaca, no quería pensar en hamburguesa. ¿Y por qué os enseño aquí las vaquitas? Pues os lo voy a contar. Muy buenas, amigos, amigas y suscriptores. Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo. El maravilloso mundo de la panda del ladrillo. Y que os traigo en el vídeo de hoy, aquí, en medio del campo, en uno de los platos preferidos de mi pueblo. Pues hoy os voy a hacer un unboxing, que hace un mes o así que lo tenía. Y que lo quería hacer aquí, cuando estoy aquí. Que este es el sitio, este es el momento. Y vais a ver de qué va y por qué salen las vacas. Es un unboxing que yo tenía muchas ganas de hacer. Vamos andando así como los reporteros guay. Así no intimidamos a las vacas. Estoy con el aresete. 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 Que hace tiempo que no hago un vídeo porque estoy ocupadilla. Pero tengo muchas ganas de volver y con fuerza. El unboxing son compras de Lego Online, web de Lego. Ya hace tanto tiempo que no hago vídeos. Ya se me olvidan los nombres. Son piezas guays. Me ha costado una pasta. Ya veréis el por qué y os lo explicaré. Y después de hacer esta entradilla aquí en el campo maravillosamente, como a mí me encanta y me gusta. Vamos a ver de qué trata el unboxing de hoy. Aquí tenemos el paquetillo que tengo muchas ganas de abrir y que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que esta vez he pedido para mi diorama. Aquí veis la bolsa. Vamos a ver cómo lo abro y tenía muchas ganas, ¿vale? De comprarme, pues, lo que veis, lo que estáis viendo aquí para lo que es el diorama de la granja. Mirad, todo animalillos, alguna pieza hay más por ahí. Tenía muchas ganas porque, bueno, las vacas no había hasta, bueno, sí que ha habido sed anteriores, pero de hace muchos años, de Lego. Pero unos recientes que estoy viendo que solo me han mandado la vaca sin cuernos. Esto no puede ser. ¿Sin cuernos la vaca? ¿Sin cuernos la vaca? ¿En serio? Pues ahora no tengo aquí piezas para ponerle los cuernos. Bueno, esto ha sido un imprevisto que ha surgido ahora. ¿De verdad? ¿En serio? ¿No vienen las vacas con cuernos? Esto sí que es una cosa inesperada. Y se va, que venía con las piezas de los cuernos. El set de City que salió el año pasado de la granja venía con sus vaquitas, que venía con una vaca y una cría. Fue, pues, la idea, la gran idea de que, bueno, pues que iban a venderlas ya en tiendas en las piezas, ¿no? Dije, voy a hacerme con unas cuantas de ellas. El precio es elevado. Compré tres vacas que se unirán con las que tengo. Mira. Ojo, mi decepción ha sido que le faltan los cuernos. Cogí dos terneritos, que tengo otro más por ahí. Este de aquí es un perro pastor para la granja. Luego, estos son unas vallas de marrón, que no les había llegado a ver marrón. Siempre las he visto de color blanco. Y también para lo que es el diorama de lo que es la granja. Con piezas que yo me he traído. Ya, he cogido unas cuantas. Me resultó bastante, no sé, no las había llegado a ver de este color. Y luego he cogido también ovejas. De estas he cogido también unas cuantas ovejitas, que tampoco son baratas, que digamos. Y dos corderitos. Irán también junto con los que tengo. Dos corderitos. Luego tengo aquí cochinillo. Cochinito. Y un cerdito. Y luego tengo aquí estas piezas. Que son maripositas. La granja también tiene que haber maripositas. A ver si Lego saca un set con vacas lecheras. Que también me gustaría tenerlas en la colección. Aquí hago un llamamiento. Y de esas sí que me haría también unas cuantas para lo que sería mi granja. Y que haré un próximo vídeo, pues, de cómo ha quedado. Lo que pasa es que lo de las vacas me ha dejado fuera de juego. Tendrán que estar las vacas sin cuernos hasta que yo le ponga los cuernos a las vacas. ¿Cómo suena eso? Tengo un poco raro. Me he llevado una gran... A ver, decepción. Evidentemente no decepción, pero sí que un mal cálculo. Porque cuando yo compré la vaca, pues, no sé por qué no lo miré bien. Y me pensé que venía con sus cuernecillos. Pues no, los cuernecillos hay que comprarlos aparte. Aparte de los ladrillos, que es difícil porque tienes que pillar el tono de lo que es la vaca. Y va a ser complicado. No sé si lo voy a hacer con ladrillos blancos. No sé lo que haré. El caso es que sí que tengo que hacer un pedido para esa especie de cuernecillos. Me parece mal que te vendan una vaca con lo careita que es. Es como podéis ver, aquí os pongo el precio que tiene cada vaca. Y que no te venga con los cuernos. O sea, es un poco... Que me lleva un poco de decepción. Pero bueno, ha sido un mal cálculo mío. Pero bueno, que también quería decir eso. Por lo demás, está todo bien. Estoy deseando empezar a hacer el pequeño diorama de mi granja. Con mis piezas que me he traído y todas esas cosillas. Las vacas se quedarán sin los cuernos. Evidentemente, tendré que hacer un pedido a la web de Lego con el tema de los cuernos. Lo que yo ya no sé si me llegarán para este año podérselos poner. Me podéis seguir en mis redes sociales. Iré subiendo fotillos en el campo con Bricky, con la panda del ladrillo. Con lo que es todos los animales que he traído para hacer fotillos en el campo. Todas esas cosillas. Espero que os haya gustado el vídeo. Se vienen unos cuantos más vídeos. Todavía no sé de qué. Ah, sí, tengo un unboxing por ahí. Cosillas por ahí que tengo. Un saludo y hasta un próximo vídeo. Adiós. No me digas que has perdido la pelota. ¿Ha perdido la pelota? No me lo puedo decir. ¡Búscala, pelota, Ares! ¡Como si fuera una minifigura cara! ¡Búscala! La encontró. Tenía que encontrarla. ¡Búscala!